Esta noche yo le hago una canción, de escuchar la torre sin liberar la tensión. Prende la luz que te quiero ver. El gato de Real Boss, el Purple Haze. Oye, quiero invitar a los puñetas a que se den cita en Villalba. Este es viernes 27 de diciembre en el Club Blue Bar. Que va a estar Yomo, pa, rompiendo tarima bien duro y este sentido de abriendo el Choba Yomo. Así que espero verlos por allá. El 27 de diciembre, que es este viernes que viene, ¿ok? El gato de Real Boss con el show completo. Para el anteo, para las gatas, para que perreen, para que baile, para que vacile. Esto es un pari oficiado por Manota TV Show y Worldwide Freestyle. Más nada te digo, ¿ok? El Purple Haze en la casa. Ponce en la casa, hijo de puta.